Amigos, seguidores y suscriptores del canal del Dr. García, ¿cómo están? Se nos viene el clásico del fútbol mexicano, semana de clásico. ¿Y qué les parece que recordemos lo que pueden ser los cinco mejores goles que recordemos así en primera instancia del clásico del fútbol mexicano? Me parece, salvo su mejor opinión, que... No sabía, pero Saguito me dice que él inició la jugada, que él es el que cruza la pelota para Edu y que Edu de trenza pone el servicio y tu niño de cabeza supera a Daniel Corral para rematar de cabeza y hacer el gol. Creo que ese podría ser el número uno, solamente creo, no sé ustedes qué piensen. ¿Se acuerdan? Se van a acordar, cómo no. Año 94, cancha del Estadio Jalisco, un gol que hace Villic en un 4-3, un domingo al mediodía, a las 12 del mediodía en la cancha del Estadio Jalisco, un rechace de la saga de Chivas, las llamadas Super Chivas entonces, y la prende Villic de afuera del área con la pierna derecha como venía palo y le sale a la esquina de Celestino Morales, que era el portero de Guadalajara. Se tiró Celestino con todo y no llegó. La pelota entró prácticamente en el ángulo, golazo también. Se van a recordar, porque es mucho más reciente también, 2005, Héctor Reynoso, cancha del Estadio Azteca. ¿Se acuerdan? Guadalajara presionando, presionando, América metido todo en propio campo, agarra la pelota Reynoso en medio campo, conduce, 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 no le sale nadie, y antes de llegar al área fácil, 15 metros antes, ¡fum! Zapatazo de pierna derecha que va y se clava en el ángulo de Memo Ochoa. Memo Ochoa solamente vio la pelota, golazo de Héctor Reynoso, una tarde en la cancha del Estadio Azteca. 2006, por la noche, cancha del Estadio Jalisco, el bofo bautista, ¿se acuerdan? Una pelota que rebota dentro del área, en la línea del área, el bofo está fuera del área, viene el rebote y el bofo la prende así, ¿se acuerdan? ¡Ping! ¡Ping! con la parte, con la parte externa del zapato y le sale una raya tendida al otro lado. Dejó prácticamente al guardameta sin ninguna posibilidad, con todo, y que se tiró. Y uno más, más retirado, pero que también pasó mucho tiempo comentándose, temporada 91, Armando González. Armando González, que estaba en la sub-20 de Cruz Azul como entrenador. Arrancó desde la banda izquierda el Mandín González, se quitó a dos rivales al entrar al área, se quita hacia afuera otro rival y queda perfilado de pierna derecha. Adrián Chávez le cierra el ángulo y con la parte externa del zapato, ¡Ping! Armando la colgó del ángulo, la colgó del ángulo. Golazo, golazo de Armando González. Seguramente ustedes recordarán otros. A ver, ¿cuáles recuerdan ustedes? Algunos dirán, oye, güey, te estás olvidando del de Paul Aguilar hace algunos años, aquí en la cancha del Acron, parecido al de Reynoso, solamente que el de Paul Aguilar entró a primer palo. ¿Se acuerdan? Un fierrazo que le salió a Paul Aguilar allá arriba. Creo que se lo metió a Luis Michel, si mal, si mal no recuerdo. Otro de Gabriel Rey, en la cancha del Acron también. Un fierrazo de zurdo de afuera del área y la pelota fue abriendo y se fue clavando en la esquina. El de Camilo Romero de Medio Campo. Ustedes seguramente recordarán alguno muy en especial. A ver, háganoslo saber, recuérdenos, y juntos hacemos memoria y todos aprendemos. ¿Les parece? Suscríbanse, suscríbanse al canal del Dr. García. Cada semana vamos a estar teniendo material diferente para que ustedes pasen a gusto un rato. Nos vemos la próxima. Un gusto saludarlos.